Perfecto, muchas gracias. Ataca el Lava. ¡Ah! ¡Un remate de lejos! De zona, San Pérez, queriendo sorprender al arquero que estaba adelantado, pero no la calzó bien. Salió débil y dominó el arquero Álvarez. Repone, la perdieron. Ataca la Valleja. ¡Gol, en contra! ¡Gol, en contra! ¡Gol! ¡Rivierse! ¡Gol! 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 De la Valleja a los cinco minutos del primer tiempo. Primero, acto número uno. Jonathan Pérez quiere sorprender al arquero pegándome por arriba porque lo había adelantado. Le pegó mal, Devin dominó a Álvarez. Acto número dos. Álvarez la saca mal. Presiona bien la Valleja y la recupera muy rápido como siempre. Acto número tres. La pelota va para Germán Fernández. La va a pelear. Lo marca Rivierse. Y le pegó el sombrerito por arriba del arquero como si fuera un delantero que mete un globo perfecto. Y hace uno de los mejores goles de su carrera. Pero entra el defensor. Era el cuatro, Rivierse. Un gol. ¡Gol! ¡Gana la Valleja a los cinco del primero! ¡Florida cero! ¡El Lava uno! ¡Horales por! ¡No escuche fútbol! ¡Dice frútenlo! Bueno, sorprende de arranque el equipo serrano contando con la suerte, por supuesto, o la mala suerte, mejor dicho, del rival que no pudieron sacar esa pelota. Pero el gol estuvo allí latente en dos o tres oportunidades. Pudo haber sido Jonathan, pudo haber sido Germán. Al final fue el defensor de Florida que mete la pelota en su propio arco ante la desesperación del arquero que no pudo hacer absolutamente nada. Y la Valleja pega primero la suerte del campeón para el equipo de Gerardo Cano. ¡Tiro libre que va a tomar Marcelo Martínez! ¡Sí, me señala! ¡Este fue! ¡Este es culpable! ¡Me dice Patorino! Maximiliano Rivierse. El sano. Con la número cuatro fue que se metió en contra. Un golazo a los cinco y acá puede venir el segundo. Lindo tiro de Marcelo. ¡No! Lindo. Ahí era el lugar para colocar la pelota en el área, pero le pegó muy corto. Sacaron. Después Marcelo le pega mal. La deja por allí no mal. La toma. Y se adelanta Agustín Suárez. ¡La juega mal! ¡La cortó! ¡Sensacional Marcelo! Combinó con... Va tocándola al medio. ¡Germán! ¡Gol! ¡Sí! ¡El segundo de Lava! ¡Gol! 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 ¡De la baleja de Germán Fernández de media vuelta y de zurdo! Acto número 1 Centro de Marcelo Martínez Que es corto Rechazan los defensores Acto número 2 Como siempre El Dava recupera la pelota Rápido no Rapidísimo Acto número 3 Es Marcelo El que combina con Germán Que la devuelve para Marcelo Acto número 4 Ya dentro del área Marcelo la devuelve al medio para Germán Con la 3 pero de 9 Y la reconta Goleador Le pegó de zurdo A cruzada alta Y al ángulo izquierdo Soñado inicio De la semifinal del interior Soñado poco 9 van ahora A los 8 en el segundo El Dava 2 Florida 0 Encaminada a la décima victoria consecutiva De la Valleja Oral Sport No escuche fútbol Visifrutelo No le salió el tiro libre A Germán Fernández No le pegó bien Dejó corta La rechazaron El propio Germán La recuperó Marcelo Martínez La recuperó el propio Marcelito Entre Marcelo y Jonathan Que el taco se la devolvió A Marcelo Para después meterse en el área Habilitar En toque corto A Germán Fernández Que es de primera Por encima del cuerpo del arquero Con pierna azul Un cachetazo Para marcar en segundo El Dava Golpeando fuerte Aquí en el campeones olímpicos Un comienzo soñado realmente De este equipo Que cada día juega más Y sorprende Lo tengo de frente Pero físicamente Creo que es el Diego Torres El hombre que le hicieron El penal El delantero De los delanteros Y el técnico No sacó en el entretiempo Cita el árbitro Fumillard de Colonia Gazapado No, destinado está Bigato Para Torres Gol 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 De Torres El penal Le pegó fuerte Al medio del arco Le estiró a la izquierda El Gato Y casi Casi Logra Desviarla Descuenta Florida Van 10 y medio Del segundo Florida 1 La baseca 2 Oral Sport Lo escuche fútbol Disfrútelo Bien ejecutado el penal El Gato Estuvo a punto De poder Interponerse La trayectoria Se arrojó Sobre su izquierda La pelota Le pasa por la derecha El descuento Para el equipo Floridense Que ahora sí va a animar Pero la banquera Tiene que tener Más precisión A la hora de definir Ha tenido un par de ataques Con posibilidad de convertir Pero Ha tenido De cierta De Sibia A la hora de definir Es necesario Que concreta un gol más Después de que se caen Los jugadores de la Bacheca Dos o tres veces Ganó Marcelo Ganó Marcelo Machito Pata Jugó para Germán Escarra Escarra Germán Escarra Para Joaquín Penal 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 Entró a definir De nueve Joaquín Almeida Papelito Como no se van a marear Los floridenses Y hasta Papelito En el momento menos esperado Les aparece de nueve Iba a definir En la puerta Del área chica Tímida charla De los floridenses Como Germán Fernández Se hacen incontrolables Por el sector izquierdo De esa manera Está llegando La Valleja En esta Tenía que ver Ahora A favor de la Valleja La pena capital La chance Que reclamábamos La posibilidad Que reclamábamos De convertir Otro gol más Para cuando no se da resguardo Porque la selección De Florida Realmente Ha crecido Y está buscando El empate Es esta La jugada Se generó La jugada Culminaba con gol De no haber sido Por la falta Contra Papelito El penal Que pone a la Valleja En chance De volver a distanciarse Sentido Papelito Entra la sanidad Para él En una jugada Cacho que estuvo todo Porque metieron patas Cacho un jugador De la Valleja Allá contra la raza Y yo pedía Que el juez cobraba Rafa Y se cayó otro Y el juez dejaba seguir Y metiendo patas Sacó limpiamente La pelota Vergara La jugó para Germán Y después Germán Entró al área La tocó al medio Entraba a Papelito De nueve Penal Hoy le preguntaba Aníbal Arriboni Que fue campeón Del interior Acá En esta cancha La primera vez Que la Valleja Dio la vuelta ¿Qué siente un jugador? ¿Cómo vive un jugador En un partido de estos? Que tiembla Que tiembla todo Me decía No sabía Lo que sentís En la panza En el cuerpo No sabía Los nervios que tenía No son de lo común No hay palabras Para definirlo Y cuando empiezo el partido Ah no Ahí está el terenal Y ahora me arrepiento No haberle preguntado Y cuando vas a patear Un penal Si volvés loco Me imagino el peso De la pelota Debe pesar 8 kilos Y hay que pegarle Fue en aquel arco ¿Verdad Cacho? Vos que estabas acá Yo era chiquitito así Apenas decía Vos mamá Papá Vos que lo viviste Fue en ese arco ¿Verdad? En ese mismo arco Los dos goles Fuera del área Por parte de Daniel Ocioca Tras una muy buena jugada Personal de Gerardo Cano Que se fue abriendo De izquierda a derecha Y sacó el derechazo Para convertir el segundo Y aquí A través del penal Para convertir el tercero Tiene chance La Valleja De volver a sacar Ventaja Prácticamente indescontable Será Jonathan Pérez Con su saluda Yo 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 Jonathan Pérez La acomodó El arquero Álvarez vino Y se la acomodó El arquero Vino Y le botó la marisa Al arquero Yo Yo Jonathan Pérez Que no ha hecho ningún gol En todo el campeonato Me parece Son 24 minutos casi Va a pitar Rubier Aquella noche Fue con la Liga Federal De Colonia Hoy es un árbitro De Colonia Y que pita Para que yo Yo Jonathan Pérez Cante el tercero Y va a destruir ¡Gol! 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 Y la Valleja De yo Yo Jonathan Pérez Con su calidad De siempre De surba Cacheteó La pelota Abajo Y el palo ¡Y qué susto Madre mía! La atajó El arquero La desvió Pero se le metió Atrás Del palo Derecho Y eso fue Toda la barra Fueron todos Los diablos Dejarnos A de Eternos carteles Y festejarlo Con los 200 300 minuarios Que saltan En la tribuna No los escucho De acá Pero deben Estar gritando Soy la lava Soy la lava Grita fuerte La base En el campeonato Del interior Créanmelo 24 Casi 25 Créanmelo Porque esto No es nada común La baseja Gaba su décimo Partido consecutivo En el campeones Olímpico Tan querido Por nosotros ¡Glorida 1! La baseja 3 Ahora Jonathan Pérez De penal ¡Glorida 4! No escuche fútbol ¡Disfrútenlo! Y tenía que ser gol Y fue gol Notablemente ejecutado Por Jonathan Pérez Se tiró muy bien El arquero Y alcanzó Mano A tirarla Contra su caño Derecho Abajo Pero el remate Con tanta precisión Terminó al fondo Del arco Para convertir El tercero El que reclamábamos Para sacar una ventaja Que realmente Va a tranquilizar Al equipo De Gerardo Cano 3 a 1 Para Florida Se le va a volver Cuesta arriba Tendrá que trabajar Mucho Florida Y decíamos En el contragolpe La baseja tendrá Oportunidad Como en esa jugada Del penal Pero después En una contra La chance De poder convertir Un nervioso Florida Tiene la pelota En la salida Con Jiménez Combinando con Riviesi Riviesi cambiándola Para Girardi Girardi la tira Por alto A la mitad de la cancha Ganó la baseja La va a buscar Nani Ganó Nani Nani jugándola para Yona Si no le pone en carrera Germán Mabilitado Lleva rumbo al gol Lleva rumbo al gol Entre el sol arquero Germán Gol 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 De la baseja Qué lindo Qué lindo Qué lindo Contra las cuerdas Se venían dos a dos De repente Nos ponen dos tres a uno Y enseguida Pulsiona Marcelo Y ahora Cuando yo decía Germán Ha ocurrido mucho Como para dejarlo solo Allá arriba La recupera la baseja A los treinta y dos La ponen arriba Para Germán Un pase bárbaro Corrió Enfrentó al arquero Esperó que saliera Y definió cruzado Solo dos o tres jugadores Pueden abrazarlo El resto se abrazaron acá Porque ya no quieren Gastar más energías Pero esto Es una historia Que empieza a cerrarse Los tres puntos Como visitantes Están ganados Con cuatro goles Como visitantes El asombroso equipo De Gerardo Cano Ahora sí podemos decir Con tranquilidad Que gana su décimo Partido consecutivo Hace historia E historia De la grande En las semifinales Del interior Florida uno La baseja cuatro Doblete de Germán Horales por No escuche fútbol Disfrútelo Una jugada extraordinaria El Nani Pérez Que ganó esa pelota De día Y en el medio La pelota que picaba Quien la ganaba por arriba Fue el Nani Que habilitó a Jonathan Que metió un pase Encortada de seccional Para Germán Fernández Que le sacó Una distancia De ventaja A sus rivales Y decíamos Que estaba cansado De tanto presionar Pero picó Sacó Un montón de metros De ventaja Cuando le quisieron Correr de atrás No tenían tiempo De llegar El arquero desesperado Trató de cerrarle ángulo Y con una clase tremenda Con una frialdad Impresionante Germán Fernández Marcó un golazo Para, bueno Ahora sí Ligiar el partido Cuatro a uno Y ya es demasiado La correa Florida Que ha batallado Que ha luchado Que ha puesto Todo lo que tiene Al servicio de la causa Pero es imposible Contra los diablos De Gerardo Lo que hacen De la causa El aprojado De la causa De la causa De la causa De la causa Gracias.